¡Suscríbete al canal! En Televisión Canaria nos disponemos a vivir el primer partido de la segunda vuelta dentro del grupo cuarto de la segunda división B entre la Unión Deportiva Melilla y el conjunto amarillo de Las Palmas Atlético con la intención de empezar el año con buen pie a ambos equipos. Uno viene de dos victorias consecutivas, la Unión Deportiva Melilla intentando asomarse a los puestos de promoción de ascenso a la segunda división A del Fútbol Español, mientras que Las Palmas Atlético con los seis últimos partidos con Juan Manuel Rodríguez en el banquillo, pues parece volver a ilusionarse con el intentar salir de la parte baja de la tabla clasificatoria. Vamos a vivir este partido con los comentarios de nuestro entrenador Ángel Luis Camacho. Muy buenos días, feliz año. Muy buenos días, Fran. Feliz año a todos. Bueno, con renovadas ilusiones, podríamos decir, año nuevo, intentando tener, bueno, pues cara nueva en las formas Atlético, ¿no? Sí, sí, en este caso sí hace falta, ¿no? Ilusionarse con, bueno, con un buen final de la primera vuelta en el mes de diciembre, una pena la última derrota en Ejido, porque el equipo venía de hacer dos muy buenos partidos, pero bueno, esa derrota en Ejido, cuando estás abajo, al final te vuelve a colocar en la parte baja. Tiene una segunda salida fuera de casa, como es hoy Melilla, que no es un campo nada sencillo, pero cuando estás tan abajo, cualquier campo es bueno para intentar puntuar. Necesita un cambio de imagen, un cambio de propuesta, incluso este filial, porque los resultados, lo que nos indican es que con esto, de momento, pues no les da, ¿no?, para salir. Vamos a ver si esos dos buenos partidos que decíamos la semana anterior ante Recre y Esija, con victorias, no han sido casualidad, sino que va a ser un poco la línea del equipo, ¿no? Y hoy es capaz de volver a puntuar ante un Melilla, que es el clásico equipo de segunda vez, un equipo muy veterano, sin grandes jugadores, no es de las plantillas más buenas del grupo, ni mucho menos, no podemos hablar que sea del nivel del Cartagena, por ejemplo, o de propio San Fernando, que tenía jugadores del Recre, que habían estado en primera división, pero es un equipo veterano, he hecho la categoría, que está intentando meterse en playoff, y que no va a ser un rival nada sencillo. Con la vuelta de José Artiles al terreno de juego, después de sus problemas físicos, con la ausencia de Pablo Santana, y con, bueno, pues la firmeza, en este caso en la portería, esperemos de Josep Martínez, que vuelve a la titularidad. Son las tres novedades que podríamos destacar en esta alineación de inicio de año en Juan Manuel Rodríguez, teniendo en cuenta que, bueno, Jesús Fortes, por necesidad de Telquión, va a estar también, en este caso, de inicio, en el lateral derecho. Jeremy Valeró, que parece que se va afianzando en ese lateral zurdo, Ángel. Y, sobre todo, bueno, pues, alante, o en la delantera, en este caso, lo tiene claro Juan Manuel Rodríguez. Erick Espósito es su delantero titular, ¿no? Sí, digamos que Agonei, Erick y Benito se han afianzado con Juan Manuel, siendo tres hombres, pues, ahora mismo, indiscutibles para él en la parte de arriba. Los centrales también están siendo, normalmente, Ales Suárez y Ávaro Arencibia, a veces con la entrada de Erick Urbelo. Hoy vuelve al 4-2-3-1, con el doble pivote, con José y Fabio. Ha habido partidos donde ha jugado con tres pivotes, incluso con cuatro, con la entrada de Gopar. Hoy vuelve al 4-2-3-1, que también utilizaba en muchos partidos Suso Hernández. Y, como bien dicen, con la entrada de Artiles en un lado y de Benito en otro, lo que le va a dar es, bueno, debería darle mucho más desborde, más profundidad. Y Agonei siempre en la media punta, jugando con mucha libertad, para ayudar a Erick, ¿no? Que le hagan referencia al equipo. Me parece un sistema bien proporcionado, con bastante gente de calidad, con bastante gente que debe llegar al área contraria. Yo creo que la idea con la que sale el filial, o el mensaje que manda Juan Manuel con la alineación, es que viene a intentar ganar el partido, ¿no? Cosa, además, muy lógica, porque la situación obliga a ello, ¿no? En frente tendrá una Unión Deportiva Melilla, que intenta, como decíamos, asomarse a los puestos altos de la clasificación, en un estadio donde el césped es bastante irregular, ya lo veíamos en las imágenes, y donde Las Palmas Atlético le va, a lo mejor, a perjudicar en ese intento de tener mayor posesión de pelota. Un Melilla que juega mucho más directo que Las Palmas Atlético, y que, bueno, pues de momento en este estadio le ha dado buen resultado. Viene de dos victorias consecutivas, y eso le ha hecho, bueno, pues engancharse a esa parte alta de la tabla clasificatoria. Decíamos también en relación al rival en la mañana de hoy, en este Melilla Unión Deportiva Las Palmas Atlético, que el conjunto melillense, bueno, pues es uno de los históricos en esta categoría, y con muchos jugadores canarios que han militado en estas filas, ¿no? De hecho, bueno, pues hay algunos jugadores que incluso que han estado en el archipiélago canario, y que este año también están en el conjunto melillense, que lo iremos decranando poquito a poco a lo largo del partido. El Césped Ángel, como decíamos, muy irregular, ¿no? Sí, se quejaba esta semana Manolo Herrero, el ex jugador del Raja En, entre otros, fuera un medio centro de corte defensivo, jugador de segunda B y de segunda A en algunas temporadas. Se quejaba precisamente del campo, porque él es un entrenador que le gusta también un fútbol de combinación, un fútbol de posesión. En casa no es un equipo tan directo como Silo es fuera de casa, en casa ya vemos que le gusta dominar, que le gusta jugar en campo contrario, y el estado del Césped, evidentemente, le perjudica, ¿no?, al equipo local cuando tú intentas llevar el peso del partido, ¿no? Aún así, bueno, la idea está clara. Vemos como el número 6, Lolo, vas a buscar siempre, se abren los centrales. Es un equipo que juega mejor de lo que parece, sobre todo como local. No ha tenido muy buenos resultados durante la primera vuelta, ya llegó un momento a descolgarse incluso de la parte alta, pero esas dos últimas victorias, bueno, han vuelto a ilusionar a este equipo norteafricano, que esta semana decían que, bueno, que para ellos este partido era muy clave, porque sería enganchar la tercera victoria y volverte a colocar muy cerquita de los puestos de playoff. 28 puntos, es el equipo menos goleado y uno de los que menos goles hace, curioso, ¿no? 17 goles a favor, 12 en contra, es el equipo menos goleado de la categoría en toda la primera vuelta, pero insisto que esa solidez defensiva no se traduce en ataque, porque es uno de los equipos menos goleadores de la categoría. Sus partidos se descantan siempre por la mínima prácticamente, o muchos empates en este caso, en la primera vuelta, 8 victorias, 4 empates y 7 derrotas. De esas 7 derrotas, casi todas por la mínima. Son los datos de un partido en donde, como novedad también en el Melilla, hay que decir que debuta un guardameta joven, teniendo en cuenta la ausencia del titular Dani Barrio. Bueno, pues en este caso, Pedro Luis es el guardameta en la mañana de hoy en la Unión Deportiva Melilla para el conjunto, como dice Ángel Luis, norteafricano, que busca acercarse a los puestos de promoción de ascenso. Juega precisamente el conjunto melillense por mediación de Guatén, Guatén que intentaba buscar ahí en el lateral zurdo a Gilmar. Tocó en primera instancia a Fabio, que vuelve también a la titularidad. El balón que se pierde por línea lateral es banda para la Unión Deportiva Melilla. El balón en largo, buscando la carrera de Celu. Celu que protegió el balón, la juega con Guatén. Este la toca de primeras para Lolo. Viene la incorporación Ibarbia. Ibarbia apoyándose en el costado, intenta el centro. Al final sacó la pelota, las palmas atléticos. El disparo desde lejana distancia de Lolo, con problemas para Josep Martínez. Atajó bien el guardameta valenciano. Y al final evitó males mayores en ese disparo, que incluso botó en el césped y pudo, bueno, pues envenenarse, como se dice, ¿no? Sí, pero ya hemos visto un poco lo que es este Melilla, ¿no? Intentan jugar por banda izquierda, no consiguen penetrar. Son capaces de tener la claridad y la calidad para sacarla al otro lado. Dobla de nuevo el lateral derecho, en este caso Ibarbia. Un lateral con mucha profundidad. Y al final acaba siendo una jugada de peligro, rematando su número 6, Lolo, en el borde del área de la Unión Deportiva. Es un equipo que al final intenta jugar bien, que mete mucha gente en campo contrario. Si las palmas atléticos no hacen una buena presión y no empiezan a incomodar el juego del rival, pues va a tener dificultades. A pesar de que la hierba no, yo creo que en este caso perjudica al Melilla, porque intentan rasear el balón, intentan combinar y el terreno del juego no está realmente para muchas florituras, ¿no? Decía ahí al técnico que había que tener mucho cuidado con este filial, que no era el mismo que se habían encontrado en la primera vuelta, en el anexo al estadio de Gran Canaria, donde las palmas atléticos y el Melilla abrieron el campeonato con empate a uno en aquel partido. Hay falta de Fabio. Reclamó algo más el jugador Pedro Vázquez, pero lo cierto es que la falta sobre este hombre, sobre Gilmar, cometida por Fabio, fue cobrada por el colegiado, el colegiado de la contienda, que es gaditano Francisco Sáez-Vital, tercera temporada en esta segunda división B. Estamos viendo que los dos laterales son con una clara vocación ofensiva, ya se han sumado tanto Ibarby en la derecha como Gilmar en la izquierda, y van a tener que trabajar mucho los hombres de banda de Unión Deportiva para que estas subidas no se conviertan en peligrosas. Atención a Celu, a pierna cambiada, va a intentar buscar el balón con rosca hacia el marco de Josep Martínez. La defensa alineada en la frontal del área de Las Palmas Atlético, pone el balón arriba, el remate de cabeza por encima del marco de Josep Martínez. Como decíamos, se entraña en mucho peligro las jugadas a balón parado de esta Unión Deportiva de Melilla. Sí, es muy buen golpeo de Lolo, el número 6, como decimos, el hombre encargado de llevar todo el juego y toda la creación del equipo de Manolo Herrero. Y el remate del delantero merillense que se marcha por encima del espigado Josep. Que a mí particularmente me sorprende la entrada porque creo que Alex Guanchi estaba haciendo muy buenos partidos. No pudimos ver el último elegido, donde el final perdió 4-3, pero el resto de partidos, que si lo hemos comentado aquí nosotros, pues habíamos destacado las buenas actuaciones. Y tendría alguna molestia o algo. Sí, exacto. Y eso ha decantado a Juan Manuel Rodríguez. De hecho, desde que llegara Juan Manuel al equipo amarillo, había sido titular y además, como decimos, haciendo muy buenos partidos a Alex Guanchi. Bueno, no sabemos si ha sido a lo mejor después de la última derrota en Ejido, donde el equipo recibió 4 goles, o como tú bien comentas, a lo mejor ha tenido algún problema, o sencillamente ha decidido darle la oportunidad a Josep. Al final, cuando llegan las derrotas, bueno, los entradores acaban siempre buscando recambios que puedan aprovechar un mejor estado de forma o incluso a veces esperando que tengan una buena actuación. Voy a Carmelilla por mediación de Lolo. Lolo intenta sacar el balón, se apoya en Boateng. Boateng en la apertura para Gilmar. Se apoyaba en Rubén Martínez, buscaba por dentro a Celu. Recuperó las formas atléticas, intentaba salir José Artiles. Metió la pierna Pedro Vázquez. Y el balón era Rubén Martínez el que metió la pierna. Y el balón es de banda para Jesús Fortes. La puso para José Artiles, dice el colegiado, que tocó en última instancia el jugador Gran Canario. Y el balón, por tanto, pertenece a la Unión Deportiva Melilla. Lolo apoyándose en Celu. Juega atrás para Ibarbia. De nuevo Lolo. El medio centro de la Unión Deportiva Melilla. Apoyándose atrás en los centrales. En uno de ellos, titular todos los partidos. Odey. Trae falta de José Castañeda. Peligrosa, porque es por detrás, lejos de la portería, sin peligro. Sobre Richard Boateng. El siguiente futbolista gané, que lo compró el Granada en su día. Una tarjeta que, o una entrada, que en otro momento del partido seguramente hubiera visto la amarilla. No ha querido sancionar y ha querido hablar con José Mí para que se tranquilizase. Bien en la agresividad, pero mal, porque al final llegas tarde y golpeas por detrás en una jugada, además, sin peligro. José Mí Castañeda, también, que va creciendo poco a poco de la mano de Juan Manuel Rodríguez. En el centro del campo de Las Palmas Atlético, sobre todo en los últimos partidos. Ahí, precisamente, sacando el peligro tras la incorporación al ataque de la Unión Deportiva Melilla, nuevamente, que es el que domina el partido. En estos casi diez minutos que llevamos transcurridos de primera mitad, en el arranque del 2018 para Las Palmas Atlético. El arranque, también, de la segunda vuelta en esta división de bronce del fútbol español, que ayer vivió, también, su primer equipo. La Unión Deportiva Las Palmas, la derrota en el Estadio de Gran Canaria, 1-2, ante la Sociedad Deportiva Eibar, de Mendilíbar. Sí, el que era el debut liguero de Paco Gémez, que, desgraciadamente, no ha podido, ¿no? Debutar con buen pie y la derrota que vuelve a complicar, ¿no? Más aún la situación del primer equipo, que no es nada fácil. Hubo falta sobre ese hombre, sobre Yacin, de Jesús Fortes. Ahí la vemos. La cobró el colegiado gaditano. Será balón... No la cobró, perdón, el colegiado gaditano. Queremos decir, será balón para Las Palmas Atlético. Fue lista de un buen físico este Yacin. Este número 9. Fueron que se formó o pasó por las categorías inferiores del París Saint-Germain. Con esa doble nacionalidad de Marruecos y francesa. Y pasó por el París Saint-Germain y por el Rennes antes de venir a jugar a España. Tenemos en juego todos con empate a cero. El Córdoba B, Extremadura, Linense, Badajoz. Y recreativo de Huelva, Cartagena. El líder que está jugando en el colombino. Son los partidos que están dentro de la segunda división B. Mientras que en segunda división el Osasuna le gana 1-0 al Valladolid. Y el Sevilla B pierde 0-1 en casa ante el Lorca. En primera división le gané cero Real Sociedad cero. También partido que acaba de comenzar en Butarque. Con los resultados dentro del fútbol español. Y echamos un vistazo también a la competición femenina. La primera división femenina donde el Granadilla juega a partir de las 12. Granadilla abona ante el Español Féminas. Acá detrás Benito Ramírez, el pelotazo arriba. Viene a perlearla él y que es Pósito. Tocó sin embargo ahí el central Odey. Enviando a saque de banda. Juega las palmas Atlético que intenta sacudirse esa presión inicial del Melilla. Pero de momento no se ha acercado al área del conjunto norteafricano. Sí, es que es complicado porque además si yo decía en el inicio del partido que la idea de Juan Manuel era ir arriba, intentar ganar el partido. Sí, es verdad que luego con el paso de los minutos viendo la predisposición de los futbolistas en el campo al final ha salido mucho más a reservar. Porque al final está jugando con defensa de 5. Lo está metiendo a Benito como lateral, como carrilero izquierdo. Y Jesús Fuertes aquí en la derecha. Al final vemos la línea de tres centrales. Benito por un lado, Fuertes por otro. Al final Benito está trabajando mucho en defensa. Viene muy atrás a defender y no llega arriba. Tiene que tener más posesión para poder caminar un poquito más hacia arriba. Pero vemos como hay falta de jugadores amarillos en campo contrario. Al final está solamente realmente Eric Espósito y Agonei un poquito descolgados. El resto de futbolistas trabajan mucho detrás de balón. Y sobre todo el hecho de meter a Benito como carrilero izquierdo, pues vas a perder presencia en ataque. ¿Por qué no? Porque Benito muchas veces va a tener que trabajar con el interior del Melilla. Y ahí lo vemos que está prácticamente como lateral izquierdo. Vemos a Jeremy y en el fondo Benito como lateral izquierdo con defensa de 5. Si pierdes a uno de los jugadores más importantes en ataque, lo vas a perder trabajando defensivamente. Por eso de ahí el dominio tan claro de momento del Melilla. Porque Las Palmas está, creo, muy atrás a la hora de intentar presionar. La idea de Juan Manuel ha sido de irse a su campo, esperar y dejar que pasen los minutos sin encajar. Y a ver si puede empezar a sorprender tras alguna contra. El balón es precisamente para Las Palmas Atlético, para Benito. Jugando ahí de lateral izquierdo. Ahí vemos también junto a él a Jeremy Valerón. Que ocupa la posición de central izquierdo. Exacto. Saca el balón en largo buscando la referencia de Eric Espósito. Eric Espósito ve por delante a Fabio. Intenta buscarle por abajo. Pero la ventaja es para el joven guardameta. Hoy debutante en la Unión Deportiva de Melilla. Yo creo que el primer balón que toca, Pedro Luis. Sí, vemos como Fabio además es el hombre que está encargado aquí de defender por la zona derecha. Tapando las subidas de este lateral izquierdo de Gilmar. Que es una zona un poquito, digamos, donde él no está tan cómodo. Porque al final es un jugador centro campo. Jugador que juega por dentro y acaba defendiendo aquí en banda. Con lo cual el trabajo aquí es mucho más exigente. Un sistema, bueno, donde hay algunos jugadores fuera de sitio. O fuera de su sitio habitual. Pero que es el que ha creído mejor el técnico amarillo para intentar ganar este partido. Vamos a ver si sorprende ahora la contra de las Palmas Atlético. Intenta salir hacia arriba a Gonei. A Gonei con ventaja. La juega para José Artiles. Por delante se mueve Eric Espósito. Eric Espósito es el que recibe. La protege el tiner feño. Y busca el disparo. Tocó en un defensor. Vamos a ver. Será saque de esquina el primero del partido para las Palmas Atlético. Bien, esta va a ser un poco la idea del filial. De jugar a través de rápidas contras. Para eso necesita esa velocidad que ahora sí ha demostrado a través de Artiles y de Eric. Y bueno, iba a ser un poco las opciones que va a tener el filial amarillo. Hemos visto esta buena contra. Final terminada por Eric. Que va a ser evidentemente el hombre que casi siempre sea encargado de acabar este tipo de acciones. Balón para el conjunto amarillo. Un estadio este, el de Melilla, que siempre se me pareció muchísimo en imágenes al municipal de vecindario. Viene cierto con algunas salvedades, pero lo que es el entorno y demás. Sí, aparte la pista del letismo que hay por fuera, las distancias que hay con la grada. Campo muy abierto donde no... Atención Agonei, pone el balón arriba, buscaba Benito Ramírez, la toca de cabeza Benito. Intentaba ahí, era Ale Suárez el que se había incorporado al ataque. Saca desde atrás Odey. Y el balón es finalmente para la Unión Deportiva de Melilla. Ante la presión del capitán, o uno de los capitanes, Ale Suárez. Hoy el brazalete de nuevo para Álvaro Orencibia. Como vemos, un campo con una muy buena capacidad de aficionados. Y vacío. Que no van, evidentemente, a una ciudad, realmente una gran afición al fútbol, ni mucho menos. Bueno, hay una grada aquí en la tribuna, donde están las cámaras, que sí se llena un poquito más. El resto de gradas, como vemos, bueno, no hay mucha asistencia. Es una ciudad que, bueno, que nunca ha sido realmente de mucha afición al fútbol. Gilmar, buscando a Yacín, corta de cabeza de nuevo. Jeremy Valerón, le hicieron falta ahora a José Mi Castañeda. Quedó tendido momentáneamente el cántabro. Se la devolvió, en este caso, bueno, tampoco fue tanto. Le dejó ahí la rodillita ahí en el muslo, a lo mejor un poco. Sí, viendo la jugada fue un ligero toque. Yo creo que José Mi hace mucho yéndose al suelo y obligando al colegiado a señalar la falta. Való que juega Las Palmas Atletico, desde atrás. Saliendo por mediación de Álvaro Orencivia. Este para Alex Suárez. Alex Suárez. Miendo el balón en largo, buscando la referencia de Erick Espósito. Vamos a ver si pesca ahí el tinerfeño. Al final anticipó bien Pedro Luis para hacerse con el esférico. Sí, el filial le cuesta, le cuesta salir combinando. Tiene mucha gente, como es Ibas, por detrás del balón, mucha gente en su campo. Al final acaba buscando este pase largo a Erick, que además Erick tiene capacidad para ganar este tipo de acciones, pero luego necesita de apoyo, ¿no? Muchas veces está muy solo. Es Fabio un poco el que se adelanta para intentar ayudar, pero evidentemente no son las mejores condiciones las de Fabio para jugar ahí la media punta, ¿no? Bueno, ahora mismo depende un poquito el equipo de que la Almerilla vaya bajando esa intensidad en el juego, que vaya cometiendo errores como estos que estamos viendo, y a ver si poco a poco el filial va creciendo en el juego y va ganando metros, ¿no? Jugando más en campo contrario para poder llegar venitos. Tiene la opción clara de tal y como está el sistema de juego actualmente, Ángel, de Juan Manuel Rodríguez, anticipar a Benito, cambiar a Agonei, a banda derecha, retrasar un poquito a Fabio, igual con línea de cuatro, ¿no? Es lo que pensábamos de inicio, ¿no? Yo pensaba que iba a jugar con un 4-2-3-1, con Benito en un lado, Artiles en otro, Agonei por dentro, y me parecía un equipo mucho más, con más capacidad para sorprender, ¿no? Pero, bueno, yo creo que él ha decidido por temas de, probablemente por miedo a no encajar, ya que la última visita a Ejido encajó cuatro goles. Vamos a ver la subida del lateral de Ibarbia. Por el final fuera. Quizás como en los últimos partidos fuera de casa se ha encajado demasiado rápido. Sí, probablemente. A lo mejor también un poco eso, tener un poquito más de control de inicio y ya ir viendo la venir, ¿no? Sí, sí, no querrá verse por detrás en el marcador, como pasó en Ejido, y verte tú luego expuesto y obligado a ir a por el contrario, ¿no? Juega José Artiles, por delante se mueve ya Jesús Forte, que es el que recibe. La pide de nuevo José Artiles, Jesús Forte, amaga. Juega para José Artiles, la pared es buena con Jesús Forte. La pide de nuevo José Artiles, la protege Jesús. La perdió finalmente, sale desde atrás Gilmar. Recuperó Fabio González, intentaba buscar a Agonei, cortó Buateng. Saca el largo, hay falta sobre Celu, reclamaban los jugadores del Melilla. Sin embargo, anticipó bien Ale Suárez, juega Álvaro Orencibia. Este para Jeremy Valerón, de nuevo por dentro la pide José Mi Castañeda. La apertura hacia el costado para la incorporación al ataque de Fabio González. Se desdoblaba Jesús Forte, prefiere el centro. Por ejemplo, buscaba a Eric Espósito, viene desde atrás, ahí sin ningún problema. Y Barbia para hacerse con el esférico. Ahí vemos donde debe aparecer Benito y no aparece, por estar un pelín más atrás. Ese buen balón de Fabio y sobre todo la incorporación de Forte es fundamental para que el equipo tenga más profundidad. Pero en el otro lado tiene que aparecer Benito detrás de Eric, porque si no vas a tener solamente una opción de remate que es la del tinerfeño. Y hacer un gol con un solo hombre en el área no es sencillo. Entonces ahí Benito tiene que hacer un trabajo físico un poquito más exigente y llegar al área contraria cuando haya centro del lado derecho, porque detrás de él se encuentra Jeremy para cubrirle su espacio. Balón que juega Richard Boateng. Gilmar. Boateng nuevamente. La pedía por dentro Celu. Cortó bien Ale Suárez, la saca. Intenta sacarla de primeras ahí José Artiles. No pudo combinar con Eric Espósito. Anticipó bien Odey. El balón para Lolo. Lolo con Ibarbia. Ibarbia se va hacia adentro. Jugaba con Pedro Vázquez. De nuevo Ibarbia. Atrás. Apoyándose en la salida del balón del capitán de Mahanan. Gilmar puso el balón, el centro, el remate, la parada al muñeco fue. Sí. Al muñeco el remate de Yacin. El envío buenísimo de Rubén Martínez. Libre de marca. Llegó ahí Yacin para rematar. Se tropezó con el cuerpo de Josep Martínez. El centro de Rubén es buenísimo porque prácticamente sin mirar saca un centro tocado, fuerte, buenísimo. Y luego ganan la carrera el delantero melillense que hace buen remate pero por suerte va al cuerpo de Josep. Bueno, segundo aviso. Poco a poco, bueno, se va imponiendo el juego del Melilla. Aquí lo vemos sin mirar. Saca un centro buenísimo. No cierra bien Jeremy. Y el remate es claro. Está bien colocado Josep y detiene prácticamente con el pecho. No sé si era Yacin o el propio Celu el que llegaba ahí al remate. Yo creo que era Celu. Sí, ¿verdad? Yacin se encontraba por delante. Acabamos de hablar de la importancia del hombre de banda contraria cuando había un centro, ¿no? Antes ocurría lo mismo con Fabio y Benito no llegaba. En este caso sí lo hace el Melilla y el hombre de banda derecha llega como delantero, ¿no? Al final tienes dos opciones de remate y evidentemente vas a tener más posibilidades de rematar. Lolo con Ibarbia. Atrás para Mahaman. Mahanan con Odey. En el costado izquierdo la pide Gilmar que es el que recibe. Por dentro la pide de nuevo ahí Lolo. Jugando el medio centro del conjunto melillense con Ibarbia. La pone para la carrera de Celu. Celu que es la... No, perdón. Este es Yacin con Boateng. Boateng buscaba el disparo. No es bueno. Sin problemas para Josep Martínez. Bueno, de momento intentando no encajar gol y esperando al filial amarillo a ver si puede sorprender alguna contra. Alguna acción individual probablemente de Eric o de Artiles que son los hombres con más cercanía al área contraria. A ver si aparece alguna acción puntual para intentar sorprender. De momento toca defender y esperar que pase el tiempo, ¿no? A ver si ellos poco a poco van bajando en esta intensidad. Ahí tenía su más y su menos Rubén Martínez con Jesús Fortes. Es el que va a poner en movimiento desde el saque lateral. La puso arriba buscando la referencia de Eric Espósito. Recuperó de nuevo el Melilla. Boateng no puede evitar que se vaya por bien lateral. Había levantado la bandera el auxiliar. Es banda, por tanto, para las palmas atléticas a la altura del banquillo. Visitante donde está ahí Juan Manuel Rodríguez dando las pertinentes instrucciones a sus jugadores. José Artiles, remate de Sportes, mientras veíamos la repetición de la jugada más clara de remate de la Unión Deportiva Melilla. En vivo ya juega el conjunto melillense por mediación de Mahana. Con Odey, Boateng. Este es la apertura para Gilmar. ¿Sabes cuántas temporadas lleva Mahana en el Melilla? Trece. Trece temporadas. Trece temporadas. De ahí es el capitán. Te voy a decir que yo tuve la oportunidad de enfrentarme a él jugando en la universidad. Imagínate si lleva años ya el hombre. Y sigue jugando. Cuidado. Atención al disparo de lejana distancia por encima del marco de Josep Martínez. Pero el Melilla es el que lleva el peso del partido. 24 minutos que se cumplen de la primera mitad. Las palmas atléticos intentando eso. Pues buscar que pase el tiempo y intentar sorprender porque es que es lo que estamos viendo no podemos contar otra cosa. Sí, sí es verdad que a medida que si Fortes y Benito son capaces de ser profundos y ser valientes, ahí el equipo tiene posibilidades de sorprender y de hacer jugadas de ataque. Si Fortes y Benito no se suman, solamente con la presencia de Artiles, Agoné y Eric, pues es complicado generar ocasiones de gol. A pesar de que el final tiene jugadores con talento que son capaces de hacer una jugada de gol en cualquier momento. Pero en cuanto a posibilidades, evidentemente, pues vemos como siempre están jugando muy lejos del área contraria, ¿no? Les cuesta mucho llegar al área. El balón que lo recupera de nuevo las palmas atléticos. Juega por medición de José Artiles. Este se apoya en Yosemi Castañeda. Yosemi Castañeda intentando salir de atrás con Alex Suárez. Este para Jesús Fortes. De nuevo Alex Suárez. Alex Suárez más atrás todavía para Álvaro Arencibia. Estás jugando un derby sevillano en competición femenina. ¿Otro? Otro. Y bueno, después de lo de anoche, del espectáculo de anoche, yo creo que es el derby sevillano, bueno, que yo recuerdo por lo menos de mayor espectáculo, Ángel. No hace por los goles o por lo que fue, pero la verdad es que es increíble. 3-5 ganó el equipo de Quique Setién en el Sánchez Pijuán. Eso dice bien a las claras lo que sucedió en ese partido. Y de aumento el Betis femenino le gana al Sevilla femenino. Por un tanto a cero, con mucho público en la crada en este partido de la división femenina del fútbol. Donde, como decíamos, a las doce jugará en Granadilla de Abona nuestro representativo. El Granadilla era Tessa. Le falta sobre Fabio. Sí, entrada. Cobró el colegiado gaditano. Por tanto será pelota para las palmas atléticas, y lo vemos. Reclamaban que se había ido fuera el balón. Sí, al final el árbitro estima que no ha salido, por lo tanto sigue el juego. Y luego Girmar entra fuerte, ¿no? Por suerte no golpea con Dureza. Dureza, pero sí entró fuerte abajo y siempre es peligroso ese tipo de entrada. Será balón para las palmas atléticos. Que de sumar hoy aquí, bueno pues... Se colocaría con 16 puntos en la tabla clasificatoria y arrancaría la segunda vuelta de manera formidable. De momento está arrancando un punto en este siempre complicado estadio de la Unión Deportiva Melilla. Intentaba Agoné y combinar ahí con José Artiles. Recuperó Lolo, este para Guatén. Guatén y Lolo que son los que llevan el peso del partido en el Melilla, en el centro del campo. Poner el balón en largo buscando la carrera de Celu. Celu que evitó que se fuera por línea de fondo el error. Bien Álvaro Arencillo corrigiendo. Se confió demasiado a Jeremy y al final le ganó la acción. Y era jugada de mucho peligro. Estuvo bien luego el central, el amarillo, para cortar esa jugada. El balón que lo juega de nuevo la Unión Deportiva Melilla. Intentando salir desde atrás. Corre en mediación de Pedro Vázquez. Pedro Vázquez que va a apoyarse en Lolo una vez más. Y este con Ibarbia. Todos los veteranos en este conjunto melillense. Ibarbia en ese lateral diestro. Tiene un equipo, en cuanto a edad, bastante veterana de jugadores ya que han pasado por muchos equipos de segunda vez. Ojo a este buen balón. Atención al balón bueno de... Bien, bien Atencibio. Hay falta. Interior ahí, buscaban a Rubén Martínez. Pero bien salió desde atrás Álvaro Arencibio para evitar males mayores. Después cometió la falta de ese hombre que veíamos en imagen, Gilmar, sobre Jesús Fortes. Sí, decíamos que ellos son un equipo con bastante edad. Algunos, varios jugadores por encima de los 30. Y vamos a ver si también esta es una opción donde se le puede abrir al final amarillo a las posibilidades de sorprender en la segunda parte. A medida que pasen los minutos, a ver si la juventud del equipo Gran Canario permite llegar más frescos a la segunda parte. Y ser ellos los que dominen el control, los que tengan el control del juego. De momento, pues está tocando defender y esperar a que pasen los minutos. Balón en largo, buscando la referencia de Erick Espósito. Tocó Dey de cabeza. No puede llegar Josemi Castañeda. Toca de cabeza Alex Suárez. Boateng. Se apoya en Lolo. Lolo en la apertura para Celu. Celu la toca de nuevo para Lolo. Orienta hacia el costado izquierdo donde no puede llegar Gilmar. Y es, por tanto, banda para las palmas atlético. Jesús Forte la puso en movimiento buscando ahí a Erick Espósito. No pudo controlar el tinerfeño. Recupera de nuevo el Melilla. Le dura poco las formas atléticas del balón. Rubén Martínez se fue al piso. Reclamaba la falta. Y lo que decreta el colegiado es banda para las formas atléticas. Sí, hay un futbolista ahora amarillo caído en el suelo. Probablemente en un golpe en esa entrada con Rubén. Es Josemi. Se queja del tobillo de su pierna derecha. Esperemos que no haya sido nada importante. Disculpa ahí. Pedro. Pedro Vázquez. Reclamaban que se levantara ya para que continuase el juego en este Álvarez Claro. Terreno de juego del conjunto melillense en mal estado. Que repercute, bueno, pues en el espectáculo del fútbol. Un estadio que te tropiezan mucho. Sí. Más en esta época del año. El mismo color ya de la hierba indica el normal que se encuentra en el terreno de juego. Diferentes colores. La hierba en mal estado. No es una buena hierba para jugar al fútbol. Y está peor de lo que parece, incluso por televisión. El balón no rueda nada bien. Va siempre dando botes. Y es complicado intentar jugar al fútbol y combinar en un terreno de este estilo. Por lo tanto, bueno, tiene mérito también lo que intenta el Melilla. Pero esto es bueno porque Las Palmas puede robar en cualquier momento cuando ellos transitan en el centro del campo. Esa serie de pases. Vamos a ver si comete algún error. Y es Las Palmas la que puede sorprender a la contra. Lo intenta de nuevo. El balón dentro del área. Lo despeja Álvaro Arencibia. Sigue siendo el dominio de la Unión Deportiva de Melilla. Mientras tanto, Las Palmas Atlético. No se ha acercado al marco del debutante Pedro Luis. Odey con Boateng. Sí, es una pena no probar al portero. Porque es un chico joven que está debutando en la categoría. Y que probablemente tenga su parte de nervios, ¿no? Su cuota de nervios como es habitual. Dani Barrios es un portero mucho más experimentado. Como decíamos además, Zamora de la categoría. Hoy le toca participar al portero suplente. Pues sería importante tirar y probarle a ver cómo anda. Palón que corresponderá de nuevo a la Unión Deportiva de Melilla. Camino del 33. Ya de la primera mitad. En este estadio Álvarez Claro. Contamos en Televisión Canaria el grupo cuarto de la segunda división B. Con el marcador inicial de momento. Empate a cero entre la Unión Deportiva de Melilla y Las Palmas Atlético. Cortó bien Lolo ahí la incorporación al ataque de Jesús Forte. Tercerá banda para Las Palmas Atlético. Vamos a ir focalmente a Juan Manuel Rodríguez. El técnico de Las Palmas Atlético. Que no para como es habitual en esa área técnica. Hay movimiento en el marcador dentro de este grupo cuarto de la segunda división B. Hay falta. Falta importante de Eric. Ha sacado Petróleo en esa acción. Y además va a ver la tarjeta de un defensor belillense. Esa es la mejor opción para poder probar a Pedro. Aquí vemos la acción de Eric. Se marcha y efectivamente con la pierna de apoyo. Gilmar golpea en el tobillo de Eric. Falta que además ha visto muy bien el colegiado. Y ha sancionado con amarilla. Vamos a ver si aquí hay novedades en el marcador. Ya lo han habido en el colombino por partida doble. Empatan a uno recreativo de Huelva y Cartagena. Es una distancia ideal para Benito. Que ya este año ha hecho varios goles de falta directa. Probablemente siendo el mejor año en cuanto a lanzamientos de falta del jugador de la aldea. Y es una distancia ideal. Y tal y como está el partido. Pues de las mejores opciones. Hasta ahora mismo va a tener. O la mejor opción que va a tener el filial amarillo. Qué importante sería convertirle el primer acercamiento al área de este hombre. De Pedro. Que todavía no se ha aprobado. Vamos a ver si el de la aldea de San Nicolás es capaz de introducir en el marco de la Unión Deportiva de Melilla. En la ocasión más clara de estos 34 minutos de partido para las formas atléticos. Balón parado. Viene con Benito Ramírez. La barrera de cuatro. Se coloca bajo palos Pedro Luis. Con pierna zurda. Allá va Benito Ramírez. El golpeo de Benito. Se marcha. Cerca del palo izquierdo de la portería de Pedro Luis. Qué lástima. Golpeó por encima de la barrera. Creo que con buena dirección. O con la fuerza correcta. Pero la dirección no fue tan exacta. Se marchó por fuera de la portería. Y es una pena porque es la primera ocasión que tiene las palmas de poder hacer disparar a puerta con cierta claridad. Balón que juega desde atrás. El Melilla saliendo con Jeremy en banda izquierda. Por el balón. Perdón. Era Gilmar el que jugaba por banda izquierda. Buscando arriba a Pedro Vázquez. La ventaja para Josep Martínez. Sí, es verdad que ellos llevan ya varios minutos sin conseguir ocasiones de peligro. Y eso es una buena señal. Marca el Linense también ante el Badajoz. Linense 1, Badajoz 0. Juega Boateng. La pone arriba. Saca la cabeza de Álvaro Lencibia. De nuevo por segunda instancia. Dice que se apoyó en Yacin. Y el balón por tanto corresponde a la Unión Deportiva Melilla. Sí, quizás se precipitó Álvaro. Aquí lo vemos como se monta encima de Yacin. Y evidentemente apoya sus brazos en los hombros del delantero. Y es una falta clara. Aquí vemos la falta de Benito. Está a punto. Porque golpea bien. La altura estuvo muy bien. La fuerza también. La dirección no fue tan precisa. Balón que va a corresponder. A la Unión Deportiva Melilla. 36 minutos de la primera mitad. Sigue el empate a cero. Se lo contamos en Televisión Canaria. Inicio del campeonato en este 2018 para Las Palmas Atlético. Con el primer partido de la segunda vuelta. Allá va el lanzamiento de Zelo buscando a Yacin. Abandonó Josep Martínez. Quedó ahí a media salida. La mano de Josep Martínez. Evitó finalmente el guardameta valenciano. Que el disparo de Rubén Martínez se colase en el marco. Sí, porque el balón le cayó rebotado a Rubén. Y era una buena posición para disparar. Lo hace incluso bien, con buena dirección. Pero Josep está atento y saca una buena mano. Segunda jugada, balón parado. Y segunda jugada con cierto peligro. Está intentando el Melilla aprovechar esa envergadura. Sorprender a balón parado. El casi córner de Gilmar. Ya lo avisaba también en el previo al partido. Esos saques de banda que se convierten a veces en casi córner. Favorable a la Unión Deportiva de Melilla. Intenta salir detrás José Artínez. Le hicieron falta. Deja seguir el colegiado. El balón para Yacin. Yacin buscaba el disparo. Se marcha de enviado. Será portería para Josep Martínez. Sí, vemos aquí la acción. Se queda a media salida. A media salida a Josep. Pero por haber hecho esa media salida, al final se ha quedado en una situación ideal para detener el disparo de Rubén. Pero sí había medido mal. Había medido mal la salida porque no llegaba al balón y estaba fuera de la portería. Saca el arco el joven cuartameta del filial amarillo. En esta temporada de los filiales del FC Barcelona. Intentaba progresar por el carril zurdo Agonei con Erick Espósito. Al final el corte de Ibarbia. Es banda para las formas atléticos con Benito Ramírez incorporado al ataque. Agonei. Benito Ramírez intentaba buscar la pared con José Artile. La pelota para Guatén. La saca en largo. Deja pasar Jesús Forte para que sea Alex Suárez el que se hace con el control del esférico. Alex Suárez se complicó. Se complicó, pero va a corregir de nuevo el central Canario. Jeremy Valerón pone el pelotazo arriba buscando a Erick Espósito. No pudo llegar a esa pelota de ninguna de las maneras el jugador tinerfeño. Saca el guardameta Pedro Luis. Bien, con exquisitez. Para la incorporación al ataque de Gilmar. Hay falta sobre Celu. Deja seguir el colegiado. La falta y tarjeta para Alex Suárez. Sí, la falta muy agresiva. Es la segunda que recibe Yacine en el centro del campo, por detrás. Era la primera de José M. Y la segunda de Alex Suárez que evidentemente le tocaba la tarjeta. Yo creo que son entradas fuera de sitio. No necesita ir tan agresivo a un balón que es en campo contrario porque al final te cargas con una tarjeta que te puede limitar ahora para el resto del partido. Una de las particularidades o de las características de Alex Suárez es la agresividad. Le hace ser buen defensor pero en este tipo de acciones todavía tiene que aprender que ahí tiene que tener un poquito más de sangre fría. Acompañar al delantero pero no meter la pierna. Oiga de nuevo el Melilla por mediación de Gilmar. Intentaba buscar por arriba. Y se ha colgado que hubo falta de Yacine. Ese hombre. Por lo tanto la pelota es para las palmas Atlético. Se nos va la primera mitad con muy poco que contar en ataque de las palmas Atlético con algunas jugadas que ha tenido la Unión Deportiva de Melilla para incluso adelantarse en el marcador. De momento el 0-0 en el Álvarez Claro. Y los espectadores entenderán ahora por qué el comentario que tú hacías al principio de este equipo que recibe un poco de hecho es el menos goleado pero también hace poco. Es un equipo que controla mucho el balón que tiene mucha posición le falta algo de profundidad al final después de controlar durante prácticamente los 40 minutos del partido ha generado dos ocasiones claras de gol. Y en cambio no ha recibido ni una. Entonces bueno es un equipo que genera poco pero que le generan también muy poquito aunque hay que reconocer que las dos del Melilla han sido bastante claras con la parada de Josep al disparo tanto de Rubén como del remate de cabeza de Yacín. Reclamaban ahí algo más a Lolo por esa entrada sobre Josemi Castañeda. Sí, un pisotón no sé si voluntario o no pero un pisotón muy claro y podía haber visto la amarilla perfectamente yo creo que la debería haber visto. Y la falta que cobró el caditano nada más mientras tanto requeante se recupera el cántabro Josemi Castañeda el balón que sin embargo lo perdió rápidamente en las formas atléticas intenta salir desde atrás Álvaro Arencibia balón para Gonei este con Jeremy Valerón Jeremy no lo ve claro pone el balón arriba en la referencia con Eric Espósito vino Dey reclamaba la falta en las formas atléticas dejó seguir el colegiado José Artiles con Benito Ramírez intentaba meter ese pase filtrado Benito Ramírez tropezó en el defensor de nuevo la posición de pelota para las formas atléticas con Álvaro Arencibia Álvaro Arencibia se frena la juega para Jeremy Valerón este se apoya en Agonei Agonei que se va hacia arriba la toca para la incorporación al ataque de José Artiles se desdobla ya también Benito Ramírez Agonei buscaba Benito Ramírez no está fuera de juego Benito Ramírez por el centro despeja el conjunto melillense sin embargo le cae el balón para buscar la contra y no precisaron el envío hacia Yacin anticipó bien Álvaro Arencibia que fuera desde atrás el central capitán de las formas atléticos con Jesús Forte Jesús Forte reclamaba la falta y lo que cobra el colegiado es nada de conseguir se la lleva José Artiles José Artiles que entra un bien pase para él Lástima ha sido la primera ocasión en la que ha podido combinar tiras con Eric y le había metido un muy buen balón al final fuera de juego por poco le dice al colegiado vamos a verlo aquí pues sí porque tampoco que Ibarbio podría estar rompiéndolo el movimiento de Gilmar deja a Eric en situación incorrecta pero el lateral derecho Ibarbio sí estaba también un poquito metido por muy poquito siempre Eric está ahí rayando fuera de juego buscando siempre la puerta contraria una de sus mayores virtudes es ese buen desmarque que tiene siempre hacia la portería contraria puede Ibarbia se nos va la primera mitad 43 minutos que se cumplieron ya en el Álvarez Claro será balón para el Melilla de Banda con Ibarbia la pone para Lolo Ibarbia atrás para Mahana de nuevo Lolo intenta jugar ahora el Melilla buena la pared elu ingresa en el área intentaba el disparo vino la pierna de atrás milagrosa para evitar el disparo de Rubén Martínez que buena combinación han hecho esa banda derecha que bien tocaron de primera y muy buena pierna del defensor amarillo porque ya Rubén iba a engatillar este hombre de banda izquierda que está dejando también muy buenas sensaciones muy buena ayuda de los centrales amarillos para cortar en el último momento esta buena jugada del Melilla recupera Enrique Espósito puede ser la última Enrique Espósito en el disparo se marchó por encima del marco de Pedro Luis no se lo pensó el Tinerfeño ahí lo vamos a ver vemos primero la repetición en el disparo de Rubén Martínez si hay una puntera hay una bota aquí amarilla vamos a ver quién es ah pues es Jeremy que recupera muy bien había perdido ya la acción y recupera y en el último momento evita el remate de Rubén y después vino la ocasión de Enrique Espósito en ataque para las palmas Atlético el balón que se marchó desviado a la derecha del marco de Pedro Luis en la aproximación al ataque del equipo de Juan Manuel Rodríguez juega la Unión Deportiva Melilla pendientes del cartel de cuánto se va a añadir probablemente sea uno lo que se añada al partido en esta primera mitad intenta sacar la avenito tocó en el jugador Ibarbia es banda para las palmas Atlético el gaditano que mira el cronómetro hace indicación clara como hemos visto en la imagen de uno de añadido por tanto nos iremos hasta el 46 Benito Ramírez con Eric Espósito la protege el tinerfeño intentaba irse de cuando le salían al paso no pudo hacerlo la presión fue buena del Melilla queda embarullado ahí el balón entre defensores y atacantes al final un poco embarullada ahí ya parecía de rugby están ya los dos equipos deseando llegar al descanso el Melilla no ha podido perforar la meta de Josep y el final amarillo ha defendido bien le ha costado llegar un poquito arriba pero de momento el plan de Juan Manuel yo creo que era este intentar no encajar hacer gol evidentemente le iba a costar un poquito más pero de momento se marcha con 0-0 al descanso y si el equipo es capaz de dar un pasito hacia adelante en la segunda mitad puede tener opciones de ganar pues ahí decreta el colegiado gaditano el final de los primeros 45 minutos que no han sido demasiado vistosos esperamos ver mejor espectáculo en la segunda mitad una primera mitad dominada por la unión deportiva Melilla y que de momento se traduce con el resultado inicial de empate a 0 entre el conjunto melillense y el filial amarillo de las palmas atléticos será en el segundo tiempo cuando se desenlace este partido que arranca la segunda vuelta del grupo cuarto de la segunda división de momento en tiempo de descanso empate a 0 entre Unión Deportiva Melilla y las palmas atléticos volvemos en el inicio de la segunda mitad de la segunda mitad de la segunda mitad de la segunda mitad De nuevo con todos ustedes desde este Álvarez Claro de Melilla, donde nos disponemos a vivir la segunda mitad de este encuentro del grupo cuarto de la segunda división B entre la Unión Deportiva Melilla y las Palmas Atléticos sin cambios en el equipo de Juan Manuel Rodríguez que ya está sobre el maldicho césped verde del Álvarez Claro, mientras que los jugadores de la Unión Deportiva Melilla en estos momentos están saltando al terreno de juego, los mismos protagonistas también. También observamos cambios en las filas del conjunto norteafricano. Va refrescando también la temperatura en el norte de África, en ese Álvarez Claro. Y lo cierto es que ya lo ven, se ha cubierto el día, incluso amenaza algo de lluvia en estos momentos en tierras melillenses. Arrancarán los siguientes 45 minutos, Ángel, después de una primera mitad monótona en donde el filial poco o nada se ha acercado al marco de Pedro Luis, mientras que la Unión Deportiva Melilla ha tenido unas cuantas ocasiones para adelantarse en el marcador y viene a relucir esos datos estadísticos en cuanto a goles encajados y goles marcados por este conjunto melillense que, insisto, le cuesta mucho hacer gol, pero también cuesta mucho hacérselo. Vamos a ver lo que sucede en esta segunda mitad, ¿no? Ellos han controlado la posición, han dispuesto de dos ocasiones claras y no han permitido que el filial amarillo les creara ocasiones de gol con peligro. Es un equipo difícil para generar ocasiones, pero es verdad que ellos también en ataque tienen dificultades, ¿no? A veces ha aparecido este número 11, Rubén, el trabajo de Yacín arriba, pero le falta algo de calidad, aunque hay que reconocer que ha sido superior al filial amarillo, que ha llevado el peso del partido y que ha dispuesto de esas dos ocasiones que ha detenido Josep. Al filial amarillo sí hay que pedirle algo más en ataque, ¿no? Porque si no estás jugando al final con fuego y tienes que intentar generar alguna ocasión más de peligro para ver si, sobre todo a través de Eric, puedes lograr algún gol que te permita ganar el partido. Juega Guatén para Celu, Celu de nuevo para Guatén, pone el centro arriba, tocó en la pierna de José Artiles, le cae el balón de nuevo a Celu, pone el centro, tocó en Jeremy Valerón, que es córner favorable a la Unión Deportiva Melilla. Sí, que ha vuelto a salir con el control del partido y ya pisando el área, ¿no? Demasiado pronto ya, 35 segundos, y ha conseguido un córner, de momento sin peligro, ¿no? En los córners del cuadro melillense. Atención al lanzamiento de esquina, allá va Celu, pone el balón en el palo, José Artiles, era, perdón, José Martínez, el que intentó ahí evitar el córner después de atacar en primera instancia, decretó el colegiado, Saque de esquina. Sí, fíjate que no es un córner en principio con mucho peligro, pero la zona no se da cuenta de que viene un jugador del Melilla a la corta y le gana la acción a los jugadores que están ahí en zona, ¿no? Ahí lo vemos, el mismo córner, pero anteriormente el movimiento delantero es el que sorprende a la defensa. Atención a Celu y Sissivo en esa banda derecha, no pudo precisar ahora. Se desmarchó el balón por línea de fondo, será portería para las Palmas Atlético. Sí, a ver si podemos ver repetida esa acción de córner, porque ante la zona que plantea el cuadro amarillo, aquí lo vemos, se adelanta bien Yacin y conecta un buen remate, ¿no? Estar en zona no significa estar quieto. Muchas veces el defensor o el jugador no entiende que estar en zona es ocupar una zona, pero marcar al jugador que aparece por esa zona, ¿no? Muchas veces el jugador se limita a estar en su sitio y cualquier movimiento del delantero no es perseguido, ¿no? Y ese es el problema de la zona en los córneres. Balón que recupera de nuevo. Celu pone el balón en largo, buscaba Yacin, recuperó Jeremy con José Mi Castañeda, este para Álvaro Lorencivia. Ale Suárez, el pelotazo de Ale Suárez a tierra de nadie, recupera de nuevo la Unión Deportiva Melilla. Y Barbia recibe en el costado diestro. Se tiene que apoyar de nuevo en Lolo. Lolo, ahora la incorporación de Odey, el central zurdo. De nuevo para Lolo. Por dentro la pedía Yacin. Intentaba progresar para Boateng. Recuperó las palmas atléticos, pero solo en el despeje. De nuevo el balón para la Unión Deportiva Melilla. Desde atrás, con Gilmar. Este para Lolo. Y Barbia. Sin profundidad, de momento, el conjunto melillense. toca y toca y toca, pero no llega al marco de Josep Martínez con claridad. Primero porque hay acumulación de jugadores amarillos y vemos cerca del área de Josep. Luego el terreno de juego que no ayuda a una buena circulación. Y luego la falta de talento con algunos jugadores melillenses. Al final, son condicionantes para provocar que al equipo norteafricano le cueste hacer ocasiones de gol. O sea, el hecho de jugar tan cerca del área genera esto. Atención de nuevo interior del área Rubén Martínez. La cabeza de Álvaro Orencibia. Ya sin que la pelea le cae Boateng. La controla con el pecho. Metió Álvaro Orencibia. Ale Suárez. De nuevo Boateng. Abandona a Josep Martínez. Se hace con el esférico. Se hizo con el esférico el guardamento valenciano de Las Palmas Atlético. Carlatte piso a Josemi Castañeda. Sí, vamos a ver si aparecen los laterales, ¿no? Lo que pedimos siempre que tanto fuertes como Benito en este partido sean más profundos y echen una mano a la gente de arriba para llegar con más presencia. Sega el balón a Gonei. La protege, se apoya en Benito Ramírez. Benito Ramírez por dentro para José Artiles. Este para Josemi Castañeda. No fue bueno el envío. Recupera, sin embargo, el Melilla. Intenta salir rápidamente el conjunto melillense. Intentaba buscar a Yacin que se había desmarcado al costado derecho. Cortó bien Álvaro Orencibia. La juega José Artiles. No precisó en la pared con Erick Espósito. Recupera de nuevo el Melilla. Imprecisiones de uno y de otro. Ahora le toca a Benito Ramírez poner pausa, jugar atrás para Jeremy Balerón. Este con Álvaro Orencibia. El capitán se quita de encima a Yacin. Jeremy con el balón en largo buscando a Erick Espósito. La controla bien a Erick. Erick se va adentro. El disparo de Erick. La mano milagrosa de Pedro Luis en la mejor jugada del partido para las palmas Atlético de ataque. La tuvo ahí Erick Espósito, Ángel. Qué buena acción. Primero el balón largo. Erick solo ante los dos centrales es capaz de ganar la acción de desmarcarse de conducir hacia su pierna buena y lanzar un buen zurdazo. Bueno, solamente la buena parada aquí lo vemos que bien se va entre los dos y la buena parada de Pedro que está ligeramente adelantado y eso permite poder llegar al balón. Qué lástima. Bueno, ya decíamos que tiene que ser Erick el hombre que es que sea capaz de generar una ocasión porque está muy solo arriba pero él tiene capacidad para ganar la acción ante dos centrales. Mucho nivel el tinerfeño. El saque de esquina favorable a las palmas Atlético vamos a ver balón parado la jugada de estrategia del equipo como en el Rodríguez José M. Castañeda pone el balón arriba no pudo peinar ahí Alex Suárez le cae el balón en el disparo a José Artiles de nuevo José Artiles con el esférico dentro del área pudo haber mano pudo haber mano de Ibarbia no lo interpretó así el colegiado de conseguir el juego recupera de nuevo las palmas Atlético pero solo momentáneamente Boate que la intenta bajar viene Erick Espósito a pelearla Boate se hace con el control del esférico pone Rasita ahí para Celu este atrás para Ibarbia Ibarbia de nuevo con Boate en el otro costado la pide ya Gilmar no se mueve nadie no se mueve nadie no se mueve nadie no se mueve nadie exacto es que hasta hasta esa hasta esa zona del campo llega con mucha claridad y con mucha comodidad al Melilla a partir del campo de entrar en campo amarillo la falta de movilidad y la falta de talento de los futbolistas de ataque pues demuestran que tienen limitaciones para generar peligro a pesar de dominar mucho tiempo el esférico el balón será para Josep Martínez de portería la tuvo ahí Erick Espósito da la vuelta en el Sáder de Pamplona el en Valladolid en la segunda división 1-2 gana el Real Valladolid al club atlético Sosuna mientras que el Sevilla Atlético y el Lóscar empatan a dos en partidos que se están jugando dentro de la segunda división del fútbol español en primera sigue el resultado inicial entre el club deportivo laganés y la Real Sociedad empate a cero mientras tanto aquí en el Álvarez Claro de momento vivimos en Televisión Canaria el partido entre el Melilla y las Palmas Atlético dentro del grupo cuarto de la segunda división B con el empate a cero inicial gana el líder el Cartagena 1-2 ante el recreativo de Huelva en el Colombino mientras que el Linense le gana 1-0 al Badajoz y el Córdoba B empata cero con el Extremadura partido que se están jugando dentro del grupo cuarto de la segunda división B echamos un vistazo también al mundo del fútbol femenino en la primera división femenina el Granadilla acaba de empezar su partido en Abona Granadilla cero Español Féminas cero sale detrás Lolo se apoya en Odey Odey con el esférico de nuevo para Lolo y Barbia de nuevo para atrás con Mahama Mahama con Odey nuevamente intenta salir de atrás ahí le dio el bote el balón un extraño por el mal estado del terreno de juego si la gente empieza a desesperarse un poquito si va a sentarse porque hay acciones donde no lo ven claro empiezan a jugar hacia atrás y la gente lo que quiere es que vayan hacia arriba bueno es una situación que favorece al filial y tiene que empezar a jugar con esa precipitación del cuadro del cuadro local la propia afición le pide ir hacia arriba siendo ellos un estilo mucho más pausado sin buscar ese fútbol directo saca el largo Vicente Martínez perdón recupera de nuevo la Unil Deportiva Melilla intentaba marcharse de Jeremy Valerón la controló José Mica Ceñeda hizo falta hizo falta Pedro Vázquez falta que cobró el colegiado gaditano sacaron rápido sacó rápidamente las formas atléticos juega por mediación de Alex Suárez se apoya aunque su fuerte se va que su fuerte hacia el medio aunque prefiere después retroceder para Josep Martínez sacó el largo no pudo controlar nadie del filial recupera Richard Boateng que uno de los futbolistas más destacados en el centro del campo junto a Lolo dejando buenas sensaciones este futbolista de gana traído a España a través del Granada intenta jugar de nuevo el Melilla en ataque por mediación de Rubén Martínez falta ahora sobre Gilmar pide tranquilidad al colegiado tanto los jugadores de las formas atléticas como del Melilla en ese intento por poner rápidamente el balón en movimiento es Lolo el que va a golpear el lanzamiento de la falta al final va a dejar para que sea Celu a pierna cambiada el que intente buscar la rosca hacia el marco de Josep Martínez nuevamente si ya golpeó en la primera parte de aquella jugada peligrosa que le cayó a Rubén tiene buen golpeo y va a buscar portería de nuevo tiene que estar ahí contundente Josep que además tiene una muy buena envergadura para dominar el juego aéreo este tipo de acciones marca la Extremadura ante el Córdoba B Córdoba 0 Extremadura 1 atención al lanzamiento de la falta pide tranquilidad al colegiado a defensores y atacantes esas pugnas que siempre llevan a cabo por coger la posición atención al lanzamiento de la falta Celu el golpeo sobre el marco de Josep Martínez nos precisó ahí en el remate Yacin y el balón sin peligro para el marco de ese hombre que pone rápidamente en movimiento muy buen golpeo de Celu no buen golpeo de Josep pero la falta de Celu es muy bien tirada y Yacin se adelanta se adelanta un poquito al balón y por eso no puede rematar bien pero quizás sean las mejores opciones ahora a través del balón parado las que tenga Melilla no debe cometer muchas faltas las palmas cerca de su área porque a balón parado están dando sensación de peligro el control es de la Unión Deportiva de Melilla pero seguimos esperanzados con este marcador de empate a cero y de que llegue una jugada para el filial que le permita adelantarse en el marcador saca a Gonegui en la bola defensiva la intenta buscar Benito Ramírez no pudo controlar en primera distancia bien el holo corrigió bien Ibarbia la ventaja es para Jeremy sacó Jeremy Valerón hacia el costado es banda para la Unión Deportiva Melilla Lolo Lolo se va hacia el medio busca el apoyo en el otro costado de Gilmar este para Rubén Martínez Rubén Martínez con Lolo Lolo que parecía perfilarse para el disparo le cayó el balón a Yacin intenta regular las formas Atlético y con todo fue ahí Ibarbia y el balón es saque lateral quizás quiso cortar el balón para evitar una contra al final llegó con más tiempo del que creía y dio la impresión de dar un pelotazo sin sentido bueno el miedo el miedo a no perderla provocó eso intenta salir Fabio que no ha estado hoy demasiado participativo no ha participado y además la ha tocado defender como interior derecho fuera de su sitio al final está trabajando mucho en banda y Fabio es un jugador claramente que solo puede jugar por dentro el banda no tiene velocidad ni capacidad de desborde para jugar en banda bueno se ha limitado a tapar un poquito las subidas del lateral izquierdo de Gilmar y ha participado muy poquito en el juego porque está fuera de sitio José Artiles la peleaba la pugnaba ahí con el lateral precisamente Gilmar y el propio central Mahana dejó el colegiado seguir el juego y después decretó la falta del central melillense que lo vamos a ver sí y es una falta peligrosa y al igual que el Melilla pues sus opciones de ataque están siendo a través de balón parado pues lo mismo tiene que hacer la reunión deportiva golpear muy bien en esas faltas y buscar sobre todo la presencia de ambos centrales y de Eric que son los que realmente van mejor por arriba Marcan Linense Linense 2 Badajoz 0 atención al lanzamiento de la falta José Micasteñeda por el balón arriba el remate que lo buscaba ahí creo que era Álvaro Orencibia señaló fuera de juego fuera de juego señaló el colegiado sí pero había sido muy buen golpeo el de José y había entrado con fuerza Álvaro bueno por lo menos tienes ahí una opción ¿no? de poder sorprender se cumple ya el primer cuarto de hora de esta segunda mitad con el resultado inicial en Álvaro Esclaro de momento de Melilla se lo contamos en Televisión Canaria con este empate a cero entre Melilla y Las Palmas Atlético en la apertura del curso 2018 para el filial amarillo es banda para el equipo de Juan Manuel Rodríguez ahí lo vemos al técnico Gran Canario intentando la machada de salvar a este filial del descenso de categoría sí una segunda vuelta que que les va a obligar ¿no? a hacer muy buenos números porque ahora mismo el equipo se encuentra con muy poquitos puntos y y al final hay que llegar a a esos 40 puntos ¿no? ahora mismo tiene tiene 13 puntos fíjate hasta los 40 40 y poco que está la salvación pues son bastantes puntos ¿no? los que tiene que conseguir el final de esta segunda vuelta o sea que tiene que hacer una muy buena segunda vuelta para para poder ir restando ¿no? esa diferencia que tiene con respecto al al sexto clasificado o al quinto por lo menos ¿no? que es el que juega clasificado por la cola evidentemente que es el que juega esa promoción de descenso ¿no? hay que dejar a 4 equipos por debajo para evitar el descenso directo y el quinto pues promociona con con el quinto de otro de otro grupo hay que ganar entre 9 y 10 partidos de la segunda vuelta para salvárselo casi casi lo mismo que le sucede al primer equipo sí sí a pesar de que la palma está más cerca porque está solo a 4 puntos del deportivo bueno sin jugar el depo todavía a día de hoy sí es verdad que en primera bajan solo 3 con lo cual hace falta menos puntos para salvarte la segunda vez desciende en 4 y el quinto promoción ahora mismo la palma atlético está a 10 puntos de la salvación son más de 3 partidos el balón que lo juega el conjunto melillense intentaba buscar en largo cortado bien Álvaro Arencibia prolongó Benito Ramírez de nuevo el conjunto melillense por mediación de Ibarbia no lo ve claro y se da atrás para Mahana Mahana tiene abierto en el costado Dave prefiere jugar para Lolo el jefe de maniobras del conjunto melillense Mahana con el balón arriba ellos van a empezar a precipitarse un poquito ante la presión del público de pitarles cada vez que juegan hacia atrás sí efectivamente pues se van a ver a lo mejor en esa tesitura de ir hacia arriba y pueden cometer el error y ahora hemos visto como Mahana ya decide por su cuenta en lugar de jugar con Garrido con Boateng que son los jugadores con más nivel pues decide él asumir esa responsabilidad y querer dar un pase de gol para el que no está preparado y acaba regalando el balón bueno esos son los síntomas de que empiezas a precipitarte y a partir de ahí es donde Las Palmas pueden empezar a tener opciones de ganar este partido el balón que lo despejó mal Gilmar y el balón ese para Las Palmas Atlético juega por medición de José Artiles este se apoya atrás en Jeremy Valerón la apertura intentaba buscar ahí el remate lo viste todo de chilena y se vio dentro del área Jesús Forte Jesús Forte intentó el remate de chilena el lateral diestro de Las Palmas Atlético ahí lo vamos a ver el balón que lo buscaba Agonei le cae ahí a Jesús Forte que no se lo pensó y de chilena intentaba sorprender al guarderita Pedro Luis la gente anima porque ellos están en un momento delicado las Palmas Atlético ahora se encuentran cómodos defendiendo incluso ya vemos cómo se suma el ataque vamos a ver esta acción por banda izquierda y así y así pone el centro arriba ataca Josep Martínez se hizo grande Josep Martínez alienta ahí también el propio capitán Álvaro Nensibia Josep Martínez ya que sin mal recuerdo su último partido siendo Suso Hernández técnico un error un error en donde le costó tres puntos prácticamente a la forma Atlético su error ante el Real Murcia pudo ser se les caía un balón en un corre ¿verdad? resbalaba el balón de las manos y hacía gol del Murcia y prácticamente acabó el partido 0-1 yo creo que eso era lo que alentaba ahora Álvaro Nensibia como capitán del equipo a su compañero y guardameta Josep Martínez fuera de nuevo en Melilla por mediación de Ibarbia animal público el árbol es claro ya lo ven la grada del fondo totalmente vacía pero esta donde se encuentran las cámaras tiene mayor afluencia del público juega de nuevo el conjunto melillense la apertura para Ibarbia Ibarbia ha venido hacia el medio busca el balón en largo para Yacin emparejado con Jeremy Valerón Jeremy Valerón a punto de robarla tocó finalmente y es banda de nuevo para el Melilla eso rápidamente Ibarbia para Lolo Lolo Garrido de nuevo buscando por dentro a Celu Celu se va de Jeremy Celu por el centro saca la pierna Álvaro en primera instancia queda el balón ahí con alto Boateng milagrosamente el balón ese se fue por encima del marco de Josep Martínez se lamenta Richard Boateng ahí lo ven pero la tuvo de nuevo el Melilla en ese error que le cae el balón ahí lo vamos a ver gana el balón Yacin con demasiada facilidad a Álvaro tiene que cargar y saltar mucho más duro a Álvaro lo vemos prácticamente nos salta y Yacin vuelve a meter un balón en el área que le calla Boateng una posición buenísima golpea bien con su pierna derecha pero por suerte se marcha por encima del larguero hubo cartulina amarilla pero no cartulina o cambio cartulina no pero no sabemos no sabemos a quien fue no se si a Josep Martínez por demorar el lanzamiento de portería sacó arriba tocó Boateng viene a recuperar Jesús Forte se de atrás de nuevo para Josep Martínez Josep Martínez de primera para Álvaro Lencivia el capitán saliendo desde atrás la pone por dentro para José Artile tiene espacio José Artile la toca para Benito Ramírez a Gonei se asocian ahí la calidad con José Artile y Benito Ramírez José Artile pone el centro con el exterior no pudo precisar para Erick Espósito la ventaja para el guardamiento Pedro Luis si es una pena porque cuando se combinan cuando se asocia Benito con con Eric o con Artile pues aparece la calidad que tienen lo que pasa es que aparece muy muy a cuenta gota muy lejos del área siempre y sin la sensación de que puede generar peligro es una lástima porque calidad la calidad la tienen evidentemente me falta un poquito más para intentar hoy generar más ocasiones de gol y sobre todo asistir a Eric que en la única ocasión que ha tenido ha sido un balón largo que él solo se ha ganado entre los dos defensores melillenses balón que juega de nuevo él en Melilla Gilmar está a buscar a Jacin banda de nuevo Gilmar la pone rápidamente para Jacin Jacin casi en el balderín de córner la protege la cede de atrás para Lolo Lolo cambia la orientación del juego buscando a Celo un toque de cabeza abandona Josep Martínez despejó Josep Martínez y reclaman la falta de Pedro Vázquez que tiene su más y su menos ahí con Ale Suárez Ale Suárez debería deserirse de todo eso que tiene cartulina amarilla al final es un choque sin más y además a Pedro Vázquez sí pero más por el riff y rafa posterior que por la acción y a Gonei a mí me da que a Gonei se la ha llevado sin merecerlo porque creo que pasaba por allí pasaba por allí en el momento ahora porque antes fue con Ale Suárez como tú bien comentabas entonces bueno mejor que haya sido para Gonei que un fulista de ataque perdimos la acción Pedro entra fuerte pero sin más nada un choque hay falta y nada más luego la tarjeta más por la protesta luego y el riff y rafa que por la acción en sí bueno pues los quitarán Rubén Martínez que para mí estaba siendo uno de los jugadores más incisivos del Melilla y entra en el terreno de juego Nacho Aznar un viejo conocido también de la afición canaria sí fue compañero en el Universidad de Las Palmas hace ya algunos cuantos años ya con 34 está acabando estas temporadas en el Melilla era muy buen delantero después se fue al Leganés fue en la Brada jugador de área vamos a ver si lo va a poner arriba o en banda yo creo que más bien va a jugar en banda porque arriba está jugando Yacin era un jugador que tenía mucho gol no sé ahora con los años el nivel físico que tiene pero bueno jugador con mucha experiencia en la categoría en banda de nuevo para el conjunto melillense Ibarbia fue bueno el envío cortó Benito Ramírez le cae Erick Espósito Erick Espósito que intentaba guisársela de nuevo él solo saca con todo Ibarbia pero es muy de asistido Erick Espósito si tú dejas a un hombre arriba referencia tiene que llegar segunda línea rápidamente cuando el balón ya incluso está volando sobre la cabeza de Erick Espósito lo acabamos de ver ahora con Nacho Aznar toca Yacin pero está cerca Nacho Aznar y coge la segunda jugada si está solo Erick evidentemente todos esos desvíos no van a nadie va a jugar con 2-9 ya hemos visto la situación de Nacho Aznar se ha colocado arriba junto a Yacin y por lo tanto bueno más trabajo para esa línea de 3 centrales amarillos con la presencia de 2 jugadores melillenses ahora Banda de nuevo para el Melilla Ibarbia va a ejecutar el lanzamiento de Banda calientan los jugadores de las pelas Atlánticas sin cambio en las filas del equipo de Juan Manuel Rodríguez se lo intentaba al centro recupera Jeremy buscaba Erick Espósito muchos metros por delante para el delantero tiene el feño para controlar ese balón y salir Mahana Mahana se frena juega con Ibarbia de nuevo Ibarbia hacer atrás de nuevo para Mahana Odey sale de atrás con parcimonio el Melilla Nacho Aznar Nacho Aznar se apoya en Lolo Garrido toca y toca el Melilla pero sin profundidad el equipo norteafricano ahí está Celu Celu de nuevo atrás para Lolo buscando un agujero en la saga amarilla cambia cambia la orientación del juego deño estaba estaba ahí por todos los medios cerrarle en la ayuda Jesús Forte intenta salir José Artilés con velocidad la recupera sin embargo Lolo Garrido sigue pupusándola José Artilés al piso José Garrido la saca atrás para Gilmar, este con el exterior para Mahanan se apoya en Ibarbia, por delante la pide Celu es el que recibe, Celu es anticipado por Benito Ramírez, la protege Yacin, sigue teniéndola al Melilla Richard Boatén pone el centro por arriba, buscando la carrera de Nacho Aznar, cerró bien ahí la carrera Álvaro Lencibe a Nacho Aznar es portería para Josep Martínez Sí, no podemos negar la insistencia del Melilla pero la buena defensa del filial y y esa falta de claridad arriba pues está permitiendo de momento tener una segunda parte más tranquila que la primera, domina es verdad el Melilla, es verdad que las opciones de las palmas de ti prácticamente en ataque son nulas, pero sí es verdad que en defensa no está sufriendo como en la primera mitad que consuelve algunas oportunidades claras en esta segunda si no recuerdo mal, solo ha dispuesto de ese remate de córner de Yacin, el resto ha sido bueno dominio azul, pero sin peligro, para el 0 es suficiente otra cosa es luego ya querer ganar el partido veíamos ambos técnicos, tanto Manolo Herrero como Juan Manuel Rodríguez el balón corresponde de nuevo al Melilla que monopoliza la posición de pelota a lo largo del partido creo que también Juan Manuel Rodríguez a lo mejor ha pensado el terreno de juego no nos va a permitir tener mucha posición de pelota y ellos a lo mejor están más habituados pero lo cierto es que no ha sido la mejor versión del filial en la mañana de hoy ante una unión deportiva de Melilla que ha llevado el peso del partido y ha dispuesto de las mejores ocasiones de gol sigue el empate a cero en la primera división del fútbol español entre el Leganés y el conjunto de Nostiarra de la Real Sociedad en Butarque empate a cero mientras que en segunda división da la vuelta de nuevo el marcador a los Osuna ante el Real Valladolid 3-2 gana el conjunto Pamplonica y empatan a dos el Sevilla B ante el Lorca y en un repaso rápido y fugaz a la segunda división B en su grupo cuarto el Extremadura le gana 0-3 ya al Córdoba mientras que el Linense hace lo propio 2-0 en casa ganándole al Badajoz el líder Cartagena gana 1-2 al Recreativo de Huelva y de momento el único partido con empate es este el que estamos viendo en Televisión Canaria entre la Unión Deportiva Melilla y la Unión Deportiva Las Palmas con empate a cero empate a cero también en el fútbol femenino de la primera división con nuestro representativo el Granadilla empata a cero ante el Español Féminas todavía en la primera mitad sube al ataque Jesús Forte recuperó Yacin el amor es defensivo en la juega Yacin bien sacándola desde atrás y tendrá un vistazo al Básquet juega nuestro representativo Gran Canario en el Palais pierde 22-31 en casa ante el Bilbao Básquet esta tarde jugará el Iberostar Tenerife ante el Guipúzcoa en Guipúzcoa Balón de Banda para la Unión Deportiva Melilla Mahana con Odey Odey sacando el esférico por el costado para Gilmar metió la pierna ahí Fabio el balón se perdió por el lateral Banda de nuevo para el Melilla que lo puso rápidamente buscando a Nacho Znar Odey Galoro la apertura para Celu le cierra Benito Ramírez que ha cumplido todo hay que decirlo en ese lateral surto cerrando a Celu hay que reconocerle que se ha se ha mentalizado que le tocaba defender que le tocaba jugar muy atrás prácticamente no ha aportado nada o casi nada en ataque pero defensivamente ha trabajado bien con Celu con este número 7 que es un futbolista de calidad y le ha defendido bastante bien cartulina amarilla precisamente para Celu llegó tarde ahí cuando había anticipado José Mica Ceñeda ahí lo vamos a ver si mete la pierna además de manera peligrosa y falta y tarjeta bien señalada y la cartulina amarilla para Celu una más para los jugadores del Melilla parece que se va a recuperar el de Suances sin ningún tipo de problema aunque con el dolor de la entrada de Celu Ángel nos queda un cuarto de hora de partido no hay cambio en las palmas atlético ni de sistema ni de hombres si si no se da la impresión de que quizás con un pasito más adelante cuando tengas la pelota no se puede conseguir posible de ganar el partido que sin duda es un un premio fantástico tal y como está el equipo y como se ha desarrollado el partido por lo tanto bueno ahora estás en la desartecitura de sigo igual aguanto el empate y a ver qué pasa o voy realmente a por el partido llego al minuto 75 ellos están dando la impresión de que empiezan a desesperarse cada vez generan menos peligro bueno vamos a ver si el equipo amarillo es capaz de de ir más hacia arriba intentar jugar más cerquita de Eric que con muy poquito es capaz de generar peligro con lo cual a poquito que le echen una mano él va a tener alguna oportunidad porque se las busca incluso estando solo lo intentó lo intentó Agonei se perdió el balón de las laterales banda para el conjunto merillense que juega ya en ataque por mediación de Yacin Yacin es objeto de falta de Yosemi Castañeda deja seguir el colegiado el balón es para los intereses del Merillan ha hecho Aznar intentaba irse cortó bien ahí Jeremy y recupera rápidamente el juego la Unión Deportiva Melilla Lolo intentaba marcharse de nuevo falta sobre Yosemi Castañeda que había recuperado también ese balón y de nuevo otra patadita que se lleva al Cantabro si además están cortando siempre cualquier posibilidad de contra a través de esas faltas cuando llegan tarde golpean y paran el juego y bueno no le permite al filial salir en alguna contra de estas que sería interesante que vemos el pisotón de nuevo muy claro de Lolo para Yosemi que está cortando mucho muchos balones ahí cerquita del área la pena es que no haya continuación porque a lo mejor en esas acciones donde el Melilla está tan volcado pues Eric Espósito puede sorprender en alguna contra en un momento no están dando esa opción y vemos como luego al final el balón prácticamente ha regalado Banda de nuevo para la Unión Deportiva Melilla 77 minutos camino del 78 ya en este Álvarez Claro de momento el empate a cero entre Melilla y Las Palmas Atlético y Barbia se dispone a ejecutar el saque de banda donde dice el colegiado ese hombre el catitano tercera temporada en esta segunda división B del colegiado Francisco Saepital para la Unión Deportiva Melilla para Las Palmas Atlético con Benito Ramírez Benito cae Eric Espósito se va al piso Eric Espósito deja seguir el colegiado intenta recuperar Celu le hace falta Benito Ramírez falta favorable a la Unión Deportiva Melilla sacó rápidamente Lolo Garrido juega con Odey esta es la apertura para Gilmar de nuevo Odey entre centrales el conjunto melillense Garrido Lolo Garrido con Richard Boateng y Barbia Boateng de nuevo para Odey fíjate tú que he contado ya 12 toques pero casi casi que siguen en el mismo sitio sí porque además Las Palmas ya hace un repliegue intensivo ya mete a sus 11 o 10 jugadores de campo en su terreno de juego y en un campo donde la pelota circula tan mal y ante un equipo tan replegado tienes que tener mucha velocidad de circulación mucha calidad y mucha capacidad de desborde para generar ocasiones es lo que están consiguiendo Las Palmas que al final no genera ocasión como decíamos cuando queda del corno y aquel remate de Boateng por encima del larguero en la segunda parte no ha habido más o sea que defensivamente está consiguiendo el objetivo luego le falta ese poquito más para intentar hacer un gol en ataque Alcalá le gané ese embutar que le gané es uno Real Sociedad cero Benito Ramírez le dobla Agonei Benito Ramírez prepara el disparo de Benito Ramírez tocó la pelota Mahana y el balón será finalmente creo que saque de esquina Tenía en mente centrar pero no veía claro el disparo tampoco le salía a nadie al final creo que hizo lo correcto llegar a la cordelaria y buscar un disparo duro tocó un defensor y se fue a córner pero podía haber entrado perfectamente tras ese desvío ahí lo vemos la repetición el disparo de Benito Ramírez tocó el Mahana y el saque de esquina saque de esquina que va a exceptuar José Mika Sañeda y Agonei José Mika pone el balón arriba llegaba ahí libre de marca Jesús Fuertes pero sacó la saga del Melilla el pelotazo arriba tierra de nadie y la ventaja es para Jeremy Valerón viene a presionar el Nacho Aznar con frescura sacó arriba Jeremy Valerón recuperó de nuevo las pruebas atléticas Fabio para Jesús Fuertes Jesús con Fabio fregadito ahí Jesús que se aproximaba al área reclamaban la falta no la pito el colegiado parecía que le iba a señalar sale Richard Botten la apertura no fue buena recupera bien Benito Ramírez se asoma al ataque el aldeano intentaba irse el terreno de juego le fue una mala pasada se fue al piso Lolo está para jugar de nuevo en ataque el Melilla recupera las pruebas atléticas que insisto con un poquito más de presencia arriba puede darle un susto a este Melilla sí da la impresión de que ellos empiezan a cansar ya empiezan a romperse un poquito más ya no presionan tan bien y es el momento para intentar sorprender en alguna acción y acompañar un poquito más lo que decíamos a Eric vamos a ver quedan minutos todavía para intentar ganar el partido para lo que ya con todo ahí yo sé mi castañeda reclamaba que el último tocar había sido Richard Botten se lo pone rápidamente el volo de movimiento para Lolo Lolo Garrido tiene abierto en el costado ya a Gilmar a Gilmar Lolo Gilmar Nacho Aznar Nacho Aznar que busca asociarse por dentro con Yacin no lo consiguió recuperó de nuevo las pones atléticos Fabio atrás para Josep Martínez apunta a hacerse un lío Josep Martínez sacó finalmente en largo tocó Ibarbia banda para las palmas atléticos si hay que tener cuidado con las sesiones atrás porque el terreno de juego no está nada nada fácil para los porteros está pésimo el terreno de juego Eric Espósito la pelea del tinerfeño sacó en largo de nuevo el Melilla viene en la recuperación José Artiles le roba Richard Boateng hizo falta José M. Castañeda Richard Boateng le puede costar la cartulina amarilla Nacho Aznar penetra en el área busca después la Ayacin sacó la saga amarilla vamos a ver si la cobra el colegiado yo creo que sí tiene tomada la matrícula José M. Castañeda va a ver la cartulina amarilla por la entrada a Richard Boateng sí que quizás ha sido el jugador más destacado el jugador más destacado Boateng buena presencia física y con buena calidad técnica a la hora de conducir y de generar el juego José M. ha hecho muy buen trabajo también en ese pivote defensivo llegando a muchas coberturas trabajando como vemos bueno empiezo cortando y haciendo faltas que le han obligado el cuadro local se la intentaba llevar a Eric Espósito siempre demasiado solo ese tipo de rechaces un segundo punta podría ganar muchas veces todos esos rebotes que genera la corpulencia de Eric falta de José Artiles sobre Celu la otra por tanto para la Unión Deportiva de Melilla le quedan 6 minutos al partido partido que no ha sido vistoso pero que de momento reclama la atención por el resultado la incertidumbre del mismo en el empate a cero Melilla que busca su tercera victoria consecutiva una filial amarilla de las pruebas asuéticos que busca mantener el marco a cero y cosechar como mínimo un punto a Gonei y por qué no los tres si en alguna esporádica situación de ataque pudiera romper el partido el equipo de con Manuel Rodríguez que prepara Ale González para entrar al terreno de juego me pareció ver va a haber un cambio de momento en el Melilla se marcha Ibarbia y entra Trapepe el número 17 vamos a ver entra Pepe por tanto en el terreno de juego se retira con el número 2 Josu Ibarbia y entra con el 17 Pepe Romero y entra en el terreno de juego para Benito para Benito por no sacar si tiende por pérdida de tiempo bueno para Benito Ramírez por esa pérdida de tiempo en el lanzamiento de la falta de banda perdón uy no corto ahí Josemi Castañeda puede ser la contra peligrosa para el Melilla pero no tiene por delante Yacin se tiene que frenar tiene que recular el delantero centro del Melilla le cierra ahí Jesús Forte y va a intentar línea de fondo sacó Petróleo si muy buenas sensaciones también de este Yacin mucho trabajo a pesar de la cúrpulencia que tiene ya vemos como es capaz de conducir falta gol si bueno tuvo aquel remate de cabeza y luego el desvío en el córner pero hace mucho muchos metros hace muchos kilómetros y mucho trabajo para el resto de compañeros atención al saque de esquina favorable a la Unión Deportiva Melilla pone el centro arriba intenta el remate saca la cabeza primera instancia de Melilla estaba de espalda mucho que tocara con el brazo Jeremy Valerón estaba de espalda a la jugada Boateng Odey el balón para Richard Boateng se marcha con calidad Richard Boateng Richard Boateng que se frena intenta buscar el centro intentaba irse quiso rizar el rizo vaya jugada que intentaba Boateng menos mal que no le salió porque se hubiera coronado con el partido que ha hecho bien defendido al final por esa ayuda defensiva de Jeremy para el centro buscando en el bar ahí la defensa amarilla atención el balón en el centro viene arriba saca la cabeza del capitán Álvaro Arencibia recupera Pepe Lolo que buena acción Lolo se va hacia adentro el disparo desde lejana distancia se marcha desviado a la izquierda del marco de Josep Martínez 87 minutos 3 para el final más el alargue la incertidumbre en el marcador del árbol es claro pero lo cierto es que todo hace presagiar que esto acabe como empezó aunque insisto cualquier situación de peligro puede determinar el cambio vemos la acción de Jeremy que no hay absolutamente nada es normal la reclamación de ellos pero también es normal que no se señale nada porque no hay absolutamente penalti ni hay ninguna acción punible si ahora mismo está más para que acabe ya esto 0-0 porque al final quien está jugando en área contraria son ellos y quien tiene más posibles de hacer goles es Melilla por lo tanto yo creo que ahora mismo todos los jugadores amarillos firmarían el 0-0 y que esto se acabe ya en principio ha salido ahora momentáneamente ha sido atendido por el fisio por Arturo el fisio amarillo y seguramente se incorpore ya sobre la marcha vale aunque va a sacar el largo José Martínez no lo hizo bien y finalmente va a producirse el cambio de Ale González el ex del club el ex el ex del club palmero el líder del grupo 12 de la segunda de la tercera división esta temporada no ha tenido el mismo protagonismo en el filial amarillo de momento gana 2-4 el de Extremadura al Córdoba mientras tanto juega con él y pone el centro saca la defensa del Melilla José Artiles intenta buscar la pared dentro del área José Artiles José Artiles José Artiles sigue con el balón tiene que abrir al costado para Jesús Forte prepara el centro Jesús Forte pone el balón arriba intentaba pudo ver mano piden mano y la viola auxiliar la viola auxiliar ha pitado penalti la viola auxiliar yo creo que Fabio la reclamaba y la viola auxiliar que ha cruzado el banderín para irse a pitar la pena máxima en el último minuto de penalti justo podríamos decir podría ganar las fórmulas atléticas de este partido lo ha visto claro de hecho lo ha visto clarísimo el de auxiliar los dos jugadores amarillos se protestan enseguida ahí lo vamos a ver en la repetición Ángel sí bueno bueno es que del córner increíble increíble Pepe que acaba de entrar al terreno del juego y muy bien el colegiado que no lo ha visto perfectamente no ha dudado ha señalado el penalti y ahora hay una pequeña disputa en ver quién lanza el penalti José Artiles Agonei cosa que tampoco es interesante hay que dejarle al lanzador con confianza Erick quiere tirarlo también estaban hablándole ahí a José Artiles José Artiles asume los galones y finalmente Agonei le pide que lo marque suerte bueno último minuto de partido no hemos visto ni siquiera el cartel de cuándo se va a añadir pero lo cierto es que la tiene en la bota José Artiles ahí está el telden se va a intentar batir al debutante Pedro Luis José Artiles pierna derecha gol 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 de las palmas Atlético como es el fútbol Ángel Luis una pena máxima en el último minuto que puede dar tres puntos de oro para arrancar la segunda vuelta gol de José Artiles de pena máxima y tanto y tanto bueno si se necesita un poquito de suerte y de fortuna para salir de abajo hoy la ha necesitado y la ha tenido el filial en esta acción bueno ha llegado al minuto 90 prácticamente con la única acción contra la de Eric y se encuentra con este penalti este error clamoroso el defensor del Melilla bien aprovechado por Artiles bueno también la fortuna cuenta y en este caso ha sabido tener su oportunidad en ese centro al área el penalti y el gol de Artiles a veces se ganan también los partidos así no vas a ganar muchos así evidentemente pero si te ayudan a ganar algunos partidos durante el año que te puedan permitir a coger un poquito de aire e ir recortando poco a poco esa distancia increíble increíble pero lo cierto es que se ha retirado no lo esperábamos se ha retirado a Gonei no porque al tiempo no se ha acercado al área en todo el partido entonces no espera realmente tener alguna ocasión de gol se ha retirado a Gonei y creo que entraba Itami ¿no? no no Ale González Ale González el balón es para el Melilla rabioso sin duda el equipo de Manuel Herrero probablemente porque hay que ser sincero habrá merecido más el Melilla que las Palmas Atlético en este partido pero lo cierto es que los tres puntos de aumento viajan hasta Canarias con el triunfo de las Palmas Atlético ese gol de José Artiles en el 90 para poner zozobra en el Álvarez claro si tiene que tener cuidado ahora Fortes con no tampoco no exagerar mucho el saque de banda para evitar la tarjeta no sabemos los minutos de descuento que hay pero tampoco deben ser muchos porque los equipos no han perdido tiempo eso sí que creo con los cambios pueden ser tres o cuatro minutos como mucho no es que las Palmas Atléticas hayan perdido tiempo tampoco ni mucho menos ha sido un partido normal jugado con con poquitas incidencias además lo lógico serían tres o cuatro minutos ya llevan dos cuarenta el balón para Lolo última incorporación en el ataque probablemente del partido para el Melilla que busca la igualada después del penalti cometido por ese hombre por Pepe que error infantil el suyo y que bien le vino a las Palmas Atlético lo vio perfectamente el auxiliar chapó el filial si consigue finalmente llevarse la victoria en el Álvarez Claro sin hacer buen fútbol pero con tres puntos que vendrían de maravilla para el respiro el balón arriba Boatén lo va a intentar nuevamente el jugador más destacado del partido en la fila del Melilla el balón para Pepe buen disparo había sacado intentaba retarcirse su error en la pena máxima tocó en la cabeza de Álvaro ahora en Sibia es córner favorable en Melilla puede ser la última del partido Ángel si bien metiendo la cabeza porque el disparo iba con mucha potencia vamos a defender este córner realmente con todo hay que ser agresivo y disfrutar las pelotas con fuerza para evitar un gol al saque de esquina el balón bien arriba el remate hoy no quiere entrar para el Melilla ya dice Juan Manuel Rodríguez esto se acabó y Jacín en boca de gol fíjate lo difícil que es hacer lo que hizo rematar que pique en el Sefi y salga por encima del palo ganan con mucha facilidad el primer palo y fíjate tenía ya toda la puerta había salido Josep había salido Josep como no le pide un cambio ahora cambio le pide tranquilidad el colegiado pero lo cierto es que estamos en el 94 va a retirar del terreno de juego a Fabio y va a dar entrada a Carlos González si ya claramente buscando perder tiempo aunque hay que recordar que cuando se hace un cambio en el descuento se amplía como mínimo 30 segundos más o sea que al final el tiempo no se pierde el árbitro lo va a dar pero bueno por lo menos mete alguien de refresco y para un poco el ataque del Melilla que acaba de gozar esa clarísima ocasión en el córner de Jacín Carlos González que entra en el terreno de juego nervios hasta el final la va a meter en el área Pepe Pepe va a sacar de banda intentando buscar ahí la última incorporación al ataque el equipo melillense Celu Celu se va al saque de esquina saca con todo se acabó el partido manos arriba de Juan Manuel Rodríguez celebrando la victoria de su equipo consigue el triunfo fuera de casa después de mucho tiempo las palmas Atlético y ganar en un campo tan difícil como el Álvarez claro supone un respiro importante para el filial amarillo 0-1 ganó las palmas Atlético triunfo Ángel muy importante para empezar el 2018 victoria importantísima para el filial para recortar distancias con esos puestos de descenso hay que ser claro hay que ser honesto el equipo por juego no se la ha merecido pero cuando estás abajo necesitas también que la fortuna te sonría y hoy le ha sonreído al equipo amarillo como ha habido otros partidos donde no le ha sonreído por lo tanto bueno lo importante cuando juegas mal y el contrario te supera es tener esa pizca de fortuna para encontrarte con este penalti en el 90 y hacer gol ha defendido bien ha defendido con mucha acumulación de jugadores no ha habido muchas ocasiones en Melilla al final Melilla ha generado entre 5 o 6 ocasiones de gol claras ha fallado las 6 y al final ha cometido ese error en el penalti bueno tiene que yo creo que estos 3 puntos sobre todo tienen que dar mucha confianza para mejorar en el juego para volver a ser un equipo más fiable y ganar en casa la semana que viene hay que enlazar 2 o 3 victorias consecutivas para ir restando esa distancia que hay con el quinto clasificado por la parte baja bueno la primera ya está dentro la primera jornada de la segunda vuelta se salda con 3 puntos para el final amarillo Merceda ese penalti comecido por Pedro que transformó José Artile ganó las Palmas Atléticos en el Álvarez Claro 0-1 con ese gol de José Artile nos despedimos gracias Ángel será hasta la próxima ocasión un saludo desde el Álvarez Claro no contamos nada más sino este triunfo ese penalti que suponen 3 puntos para las Palmas Atléticos que tengan ustedes una feliz tarde de domingo no contamos nada más hasta la próxima no contamos nada más sino no contamos nada más